Muy buenos días, queridos hermanos. Gusto de saludarles. Un saludo muy fraternal a mis hermanos obispos que representan a todos los obispos de Bolivia, porque si ustedes se dan cuenta, está el obispo de Tarija, que está allá cerca a Argentina, y está el obispo de Pando, que está al otro extremo de Bolivia, allá en frontera con Brasil y Perú. Así es que estamos de todo el país. Presencialmente, algunos faltan, pero representados estamos de todas partes. Un saludo muy fraterno también a todos los delegados, a todos los que animan la marcha de la hermandad en Bolivia. Aquí hay varios delegados de las distintas jurisdicciones. Las hermanas de San José, las hermanas de las Marianitas, que son parte de la hermandad, porque a causa de la hermandad llegaron a Bolivia y siguen caminando con nosotros. Y a todos ustedes, hermanos, que nos acompañan de este sector de Roboré, de Chochís. Entiendo que ustedes son de Roboré, ¿verdad? ¿Y se bañan en esas aguas calientes? ¿No? ¿Todos los días? Bueno, entonces, un saludo muy cordial a todos. Queridos hermanos, estamos clausurando esta semana de oración, esta semana de celebración de esta hermandad que existe entre Bolivia, con Trier y Gildesain. Una hermandad que tiene 60 años. Ustedes no tienen 60, ¿no? Pero algunos sí. Aquí Jesús, el tía, tiene 60 por 2. Así es que 60 años de hermandad. Estamos muy contentos, muy alegres de poder participar de esta celebración. Los que han iniciado, creo que la mayoría muerto. Algunos vivirán, pero muy pocos. La mayoría ya nos acompañan desde la vida eterna. Y hoy estamos celebrando en la iglesia, y de manera especial acá, en el santuario de Chochís, a los pies de la Virgen de Chochís, estamos celebrando a San Francisco de Asís. Y ustedes saben que San Francisco de Asís, en la iglesia, está reconocido como patrono de la ecología. Y hoy, un desafío común para toda la humanidad, creyentes, no creyentes, para toda la humanidad, es trabajar en el cuidado de la casa común. Es trabajar en crear una conciencia ecológica. Ese desafío es común. Y desde años, en la hermandad, hemos intentado caminar juntos para que trabajemos con esta motivación. A ver, como hermandad, tanto en Alemania como en Bolivia, ¿qué hacemos para que la conciencia ecológica siga creciendo? Yo creo que los alemanes nos ganan, porque han dado buenos pasos, buenos signos para avanzar en esto que es el cuidado de la creación. Y tenemos que seguir apoyándonos, ayudándonos para que la conciencia ecológica de verdad crezca en todos los humanos. No solamente hay que pensar entre los cristianos, es para toda la humanidad. Y nosotros, si colaboramos, si hacemos que la gente de hoy, las personas de hoy, avancemos y pasemos por esta vida con conciencia ecológica, si aportamos algo a eso, habremos hecho algo. Si no, nuestro compromiso cristiano es insignificante. Entonces, hoy vamos a rezar de manera especial para que este trabajo conjunto, este trabajo que se hace en todas partes del mundo, con distintas motivaciones, pero en todo el mundo, más o menos hay un trabajo para cuidar lo que Dios nos ha regalado. para cuidar el universo, para cuidar la creación. Y quisiera que intentemos meditar esto que nos ha invitado el Papa. El Papa nos escribe una carta, la Laudato Si, y dice, trabajemos la ecología integral. y ecología integral quiere decir, por una parte, cuidar la naturaleza en su integridad, pero también cuidar al más débil en medio de esta naturaleza. y el más débil, el más vulnerable, son los pobres, son los indígenas, son las personas que normalmente no tienen voz. Están callados, están oprimidos por distintas razones. y una de ellas es la política. La política de hoy no ayuda a que el pequeño, el pobre, el marginado, el vulnerable, tenga voz. Todo lo contrario, son manipulados, callados, y destruidos en sus derechos elementales. Entonces, cuando el Papa nos habla de ecología integral, es trabajar para que no solamente la naturaleza sea respetada como tal, cuidada como tal, sino también las personas más pequeñas, más vulnerables. Entonces, tener conciencia ecológica es abogar por todos, trabajar por todos, y creo que la hermandad está en esa dinámica. En la hermandad hay distintas actividades, hay distintos, distintas experiencias, se hacen tantas creatividades, pero intentamos juntos trabajar para que crezca esta conciencia ecológica. y no es que es un trabajo cerrado, es todo lo contrario. Cuanta más gente se une a este trabajo, la hermandad va adelante en su finalidad. Somos hermanos, nos reconocemos hermanos, hacemos amigos, tenemos tantos amigos por la hermandad en Bolivia y en Alemania. Pero esta amistad tiene una finalidad, es para que la conciencia cristiana se vea con mayor claridad en el mundo. Y uno de los signos de esta conciencia cristiana que trabaja por la transformación de este mundo para que sea más humano es la ecología. Y qué lindo que estemos acá en Chochis en el día de San Francisco y pedirle a él que es patrono de la ecología que interceda por nosotros, que nos acompañe en esta inquietud. Y ya nos recordaba anoche Robert que justo en estos días, prácticamente el día de ayer, el Papa nos entregó una carta. ¿Cómo se llama esta carta? Él dijo anoche. Fratelli tutti. Hermanos todos. Porque esa es la espiritualidad de San Francisco, de los franciscanos. Aquí tenemos varios hermanos franciscanos. es la fraternidad universal, la fraternidad entre todos. Y en esta carta nos dice con claridad, si de algo sufre el mundo actual, es de la indiferencia. Es de hecho, es de este hecho de que solo entre algunos creamos grupos de amigos, grupos de personas cerrados. y a los demás los dejamos a un lado. Y con la marcha del mundo actual pareciera que a algunos mejor si los eliminamos. Porque no cuentan en la sociedad actual. y lanzar esta espiritualidad de San Francisco quiere decir pensar en todos. Todos somos hermanos, todos somos importantes. Toda persona en este mundo tiene derecho a vivir dignamente. Los derechos humanos no es solo para unos cuantos, es para todos. Nosotros ahora estamos en época o en proceso electoral. Escuchamos de los distintos líderes políticos tantas promesas. Yo digo, ojalá que ninguno haría ni una promesa. Porque no hace falta. Lo único que queremos es que sean sinceros, actúen con sinceridad, y que se comprometan a respetar la constitución política del Estado que tenemos. Ahí está claramente señalado los derechos que tenemos todos los bolivianos y que se tienen que respetar. Si esto marcha adelante, las condiciones para todos los bolivianos mejorarán. Pero si solamente aplicamos la constitución en ciertas circunstancias, las cambiamos, las manipulamos para que ciertos grupos vayan adelante y que los otros sigan olvidados, Bolivia seguirá experimentando el subdesarrollo en la mayoría de sus poblaciones. Entonces, cuando hacemos esta hermandad entre Alemán y Bolivia, tratamos de hacer entender a nosotros mismos y al mundo entero que hace falta crear lazos de encuentro, de amistad, de cercanía, de entendimiento. Ustedes recordarán, el Papa siempre nos está hablando de la cultura del encuentro. El hombre actual sufre por el aislamiento. Tenemos tantos medios que nos ayudan que nos ayudan a estar conectados, interconectados. Pero lo curioso es que muchas y varias personas sufren de aislamiento, especialmente los jóvenes. Entonces, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos bendiga para que la cultura del encuentro, en esta carta habla el Papa de esta amistad social que nos permita caminar juntos, que estemos fomentando lo que es propio del cristiano, la comunión. No solamente el sentir y el pensar que somos hermanos, sino de verdad actuar como hermanos. No vayamos con el mundo que es un mundo bastante competitivo y para estar adelante no solamente haces a un lado a tu hermano, sino si es posible matas a tu hermano. Ese es nuestro mundo. y el espíritu cristiano, el espíritu de San Francisco, el espíritu de la hermandad es totalmente distinto. Entonces, recemos para que si estamos trabajando por un lado por la ecología integral, al mismo tiempo hay que trabajar por la fraternidad universal. Todos estamos llamados a cooperarnos, a ayudarnos. Somos distintos en Bolivia, distintas culturas, oriente, valles, occidente, pero somos hermanos, somos bolivianos, en el mundo también, somos tan distintos, pero estamos llamados a cooperarnos, porque si no, difícilmente trabajaremos para que exista una conciencia ecológica. Entonces, a nuestros hermanos alemanes que nos siguen ahora por los medios de comunicación, les mandamos un gran saludo a la iglesia de Gildesai en la persona de Heiner y a la iglesia de Trier en la persona de Estefan, que son los obispos. Los saludamos y a ver un caluroso aplauso por la hermandad. y que la hermandad también se difunda mucho en nuestras parroquias, en nuestros grupos, allí donde estamos. Y otro aplauso cariñoso por esta región de Chochís, por este día de San Francisco, en las diócesis de San Ignacio. San Francisco es como copatrono, ¿no? Patrono secundario. Patrono secundario. Entonces, un aplauso también por San Francisco y por San Ignacio. Ya están bajando la intensidad. Ahora con mayor intensidad a la Virgen de Chochís. Le damos un saludo y un aplauso. Muy bien. Como esta Eucaristía se celebra a través de los medios juntamente con nuestros hermanos alemanes. Entonces, vamos a pedirle aquí a nuestro amigo estudiante de alemán, Jesús, un minuto, un saludo para Alemania, nuestra felicidad por estar celebrando. In Deutsch. Caimanta. No me han dicho que me prepare. No hay problema desde tu corazón. un saludo. Un saludo. Un saludo. Pero, ahora voy a hablar en castellano. No, en español. No, esta es una cosa más interesante también. A ver, ¿quién de ustedes tiene celular? Levanten la mano. Todos. ¿Quién de ustedes sabe entrar a Google? Todos. Pues miren, entre y busquen esta hermosa palabra. La creación, do de Dios. La carta pastoral que escribimos los orismos en el año 2012. Y dentro de nuestra humildad y sencillez o bolivianos, en esa carta nos adelantamos al Papa Francisco. Hemos sido más avanzados. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, en su carta Laura Atosí, cita la carta de los obispos bolivianos. Libro, ¿verdad? Y no solamente eso. Si ustedes van al número 100 de esa carta, encontrarán algo que estamos celebrando ya varios años con la hermandad. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda que dice el número 100? ¿Usted nos que la firmó? Nada, van. Miren, hay por una cosanita, celebración todos los años de la sanción de la oración por la creación. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fármica? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fármica? De? Unsoquilfe. Como tú dices. Miren, ahí en el número 7 dice, qué lindo sería que en las familias, en los colegios, en los parques, se plantaran árboles. Es ecología, el universo donde Dios, carta pastoral sobre el medio ambiente, cambio climático, etc. Y ahí insiste muchísimo sobre la educación. Entonces, muchas gracias por haberme mandado el saludo en alemán y sobre todo la posibilidad que me han dado de hacer lo que dice la sabiduría popular, que cada panadero hará su pan. Y si hablamos de exhortaciones y cartas, hablemos también por la nuestra. Y Monseñor ha dicho que está pensando a ver si hace una impresión chiquitita para poder regalar a los sacerdotes y colaboradores en el día de su cumpleaños. Muchas gracias y sigamos adelante. Gracias.